Hoy dará inicio a la competencia más importante del fútbol mundial y resulta imposible el reservar especulaciones sobre los equipos favoritos para llevarse el título de campeones del mundo. ¿Qué es la competencia más importante del fútbol? La Mansaf además viene de ganar la más reciente Copa Confederaciones en 2017, misma en la que utilizó un cuadro alterno para disputar los partidos. En Rusia, llevará a sus máximas estrellas y se espera que sea una de las grandes protagonistas para ganar la contienda. Selección de Alemania recibiendo el trofeo de campeón de confederaciones, foto, app en segunda instancia, tenemos a la campeona de Sudáfrica 2010, nada más y nada menos que España. La Roja tuvo una actuación poco destacada en Brasil 2014, tras no pasar de la fase de grupos pero actualmente cuenta con un plantel totalmente renovado con jugadores de una generación diferente, por ello se encuentra en el segundo puesto y es el segundo más fuerte. Selección española, previo a un partido, foto, app para el tercer puesto, se encuentra Brasil. La verde-amarela, se hizo de las semifinales en el Mundial pasado donde a pesar de ser anfitrión perdió 7 a 1 contra Alemania. En la Copa América 2016 no pasó de la fase de grupos. Sin embargo, jugadores jóvenes como Cs, Siño, Gabriel Jesús, William Borges, Neymar y demás, posiblemente saldrán a buscar el campeonato para él, Scrat, Duoro y borrar esa dolorosa huella que dejó el pasado mundial. Selección brasileña antes de iniciar un cotejo. Foto, app, se en la cuarta posición tenemos a la siempre sobresaliente Francia, quien fue subcampeón de la Eurocopa 2016 a pesar de ser anfitrión. Con el surgimiento de la joven promesa a Kylian Mbappé y con su fuerte plantilla, les galos prometen hacer un papel importante en tierras rusas. Selección gala antes de un partido. Foto, app, como quinto en la contienda se postula fuertemente argentina. La selección albiceleste suma a un subcampeonato en la anterior edición de la Copa del Mundo, situándose con una fuerte postura de la mano del que es considerado el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. El extremo del Barcelona junto con los demás integrantes de la Celeste y Blanca buscarán un lugar en las instancias finales pero primero deberán superar a Islandia, Croacia y Nigeria en el grupo de Argentina en su participación en la Copa América Centenario. Foto, afsexto pero igual de fuerte, la selección de Bélgica. Un cuadro que cuenta con grandes nombres en su plantel, tales como Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y Dreis Mertens, que si bien a nivel conjunto han sido algo cuestionados, individualmente es una escuadra muy sólida. Viene de derrotar 3 a 0 a Egipto y 4 a 1 a Costa Rica, ambos fecha FIFA, selección belga antes de un partido. Foto, afse en el séptimo puesto está la actual campeona de la Eurocopa 2016, Portugal. Sí, a algunos sorprenderá que los lucitanos se encuentren hasta la posición número 7. Pero, a pesar de que es el equipo de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas del mundo y de todos los tiempos, el resto del plantel no es lo bastante contundente como para ponerlo en un top 5. Con un medio campo poco experimentado y una defensa que aparenta tener huecos, Portugal no se descarta como un contendiente para lograr llegar a las últimas instancias, aunque por debajo de algunos equipos. Selección de Portugal, foto, afse en su octava posición y de manera contundente, Inglaterra. Al país que vio nacer el fútbol le ha faltado protagonismo en Copas del Mundo desde aquel campeonato conseguido en 1966, mismo donde fue anfitrión. En Rusia 2018, la selección de la rosa tendrá mucho que hacer si quiere alzar su nombre a nivel mundial, pero primero deberá pasar por el grupo G enfrentándose a Túnez, Panamá y Bélgica, respectivamente. Inglaterra previo a un duelo contra Eslovaquia, foto, apnovena y penúltima posición, Croacia, el combinado croata se caracteriza por tener particularmente dos grandes jugadores, hablamos de Modric y Rakitic. Sin embargo, a nivel de conjunto se les complica adaptarse a un estilo de juego propio. Pues desde Corea-Japón 2002 y hasta la fecha no han podido pasar de fase de grupos y en Eurocopas no han aspirado más que a cuartos de final. Aún así, Croacia pudiera dar el salto y proponer cosas interesantes para fijar la mirada sobre ellos en la vigente justa mundialista. Selección croata, foto, apendécimo y último, pero no menos importante, Uruguay, francamente había varias selecciones que pudieran ocupar este lugar. No obstante, los charrúas son los más destacados debido a la delantera letal que poseen, Suárez y Cavani. La celeste cuenta con dos campeonatos mundiales, 1930 y 1950, y tres cuartos lugares, 1954, 1972 y 2010. Por ende, podrían buscar algo más que solo llegar a eliminatorias y conseguir un puesto importante en esta edición de la Copa Mundial. Uruguay antes de un partido, foto, AFP en esta nota, fútbol mundial de Rusia 2018 Top 10 favoritas Alemania, España, Brasil, Francia, Argentina, Bélgica, Portugal, Inglaterra, Croacia, Uruguay.